Tal vez tu amor para toda la vida, pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentira Dejaste que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, y uno de mis está conmigo, siendo aquella No ves cuanto me duele tu traición, yo te he soñado con hacer en tu isonomía Con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay que lástima me da, aún corre por mis penas, la llama de pasión que me deslaste Pero tú eres ajena Ay que lástima me da, aún corre por mis penas, la llama de pasión que me deslaste Pero tú eres ajena ¡Arriba! 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 ¡Que lo diga mao! ¡Mao! ¡Caracol! ¡Mao! ¡Arriba Bogotá! ¡Eh! Dejaste que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, y uno de mis está conmigo, siendo aquella No ves cuanto me duele tu traición, yo te he soñado con hacer en tu isonomía Con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay que lástima me da, aún corre por mis penas, la llama de pasión que me deslaste Pero tú eres ajena Ay que lástima me da, aún corre por mis penas, la llama de pasión que me deslaste Pero tú eres ajena ¡Báilalo! 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 ¡Oye! ¡Ay papá! ¡Báilalo! Me rompiste el corazón, jugaste con mi amor Ajena, tú eres ajena Me rompiste el corazón, jugaste con mi amor Ajena, tú eres ajena Tú eres ajena Ajena, sigues siendo ajena ¡Combia! ¡Combia! ¡Nabulla, nabulla, nabulla, nabulla! ¡Fuera! ¡Claro, gracias!